Buenas, espero que estén bien, y pues bueno, hoy me apeteció hablar sobre los mejores jefes de Tower Defense, pero antes quería decirles que esto es solo en mi opinión y si no estás de acuerdo puedes dejar tu propio top en los comentarios, bueno ahora si, empecemos de una vez. Ahí estás. Frost Spirit, este jefe apareció en el evento de Frost Invasion y pues en si su diseño está bastante bien, su soundtrack es muy bueno, además que yo sepa fue el primer jefe en contar con un millón de vida, que de hecho esa es la razón por la que lo puse en este top, otra cosa que casi se me olvida es que cuando le quitabas más de la mitad de su vida, este empezaría a volar y aumentaría su velocidad, y pues la verdad no tengo mucho más que decir, por algo está en este puesto, pero eh, eso no significa que sea malo, sino no estaría en este top, pero bueno, puesto 7, Frost Spirit, nos vemos, se fue. El Fallen Kick o Recaído como quieras llamarle, es un jefe el cual aparece en la oleada 40 del modo Fallen, y bueno, este jefe atacará de diferentes formas, a veces dará un pisotón el cual aturrirá tus torres, otras veces usará su espada la cual también aturrirá tus torres, otra veces usará un rayo el cual también aturrirá tus torres, y de vez en cuando usará un escudo con el cual no podrás hacerle daño hasta que se lo quite, y pues lo pongo aquí porque es un gran desafío enfrentarte a él cuando empiezas en el juego, además con tremendo soundtrack que le pusieron hace poco no podía evitar ponerlo en este top, entonces si me gusta tanto, ¿por qué no está más arriba? Pues la verdad es que comparado con otros jefes es bastante simple, pero eso no significa que sea malo, solo tiene el defecto de que con el tiempo deja de ser un desafío, pero bueno, puesto 6, Fallen King Nuclear Monster, bueno, este jefe pertenece al segundo mapa nuclear, y pues si le soy sincero me gusta mucho más este que el primero, aunque su diseño no sea de mis favoritos, sus ataques y animaciones están muy bien logrados, además olvidé mencionar que cuenta con 1.500.000 de vida, es un jefe bastante desafiante, y deberá ser una muy buena estrategia si quieres vencerlo, así que bueno, puesto 5, Nuclear Monster, si le soy sincero no sé qué hacer con este tipo, bueno nos vemos, ya sé que caminar en la madrugada en un pasillo oscuro no es buena idea, pero ¿qué fue eso? ah, eras tú bueno, ¿qué decir sobre el caballero siniestro? aunque su diseño no sea la gran cosa, me encanta, tampoco debo olvidarme de sus ataques que van desde golpear con un hacha a escupir fuego, tampoco debo olvidar sus diálogos que son simplemente épicos, de hecho Evil ya hizo un video sobre eso, además cuenta con un gran soundtrack que queda perfecto con la temática del evento, y la verdad es que entiendo que hay mucha gente que no tenga muy buenos recuerdos sobre este evento, pero en lo personal es de mis favoritos, bueno si le quitamos el hecho de que duró casi una eternidad, pero bueno, puesto 4, Lord Sinester bueno si me disculpas tengo que seguir con el video mira, vuelves a decir algo más, te juro que lo vas a lamentar, ¿ok? no more candy for you nooo el Void River pues bueno, este jefe ha sufrido varios cambios a lo largo del tiempo, ya que antes eran dos y cada uno de ellos contaba con 700.000 de vida, actualmente solo es uno y cuenta con 1.200.000 de vida, y pues considero este jefe como uno de los mejores porque se necesita una muy buena estrategia para llegar a la realidad final, y también necesitarás un muy buen equipo, ahora si hablando del jefe, tiene un diseño bastante interesante, también cuenta con una espada la cual arrojará hacia la base cuando tenga la mitad de su vida, y la dejará con uno de vida, y por último cuenta con un gran soundtrack, el cual considero uno de los mejores de todo el juego, pero bueno, puesto 3, White River pues la verdad no tengo mucho que decir sobre este jefe, así que bueno, nos vemos. El Gooslinger, este jefe es simplemente perfecto, su diseño y su soundtrack quedan perfectos con la invitación del mapa, sus animaciones y ataques los cuales van desde tirar un escopitazo hasta tirar un montón de bombas por todo el mapa, son simplemente épicos, es sin duda mi jefe favorito de todo Tower of Thrones, pero está en el segundo lugar ya que hay un jefe el cual cuenta con diferentes características las cuales no puede ignorar, y sería bastante injusto ponerlo en el segundo lugar, aunque por el momento el Gooslinger seguirá siendo mi favorito, pero bueno, puesto 2, Gooslinger, y listo. Bueno, creo que todos ya saben quien va a estar en este puesto, Umbra, pues ella es muy diferente a los jefes que hemos visto en este video, ya que podrá matarte sin siquiera llegar a la base, y para detenerla deberás recolectar tornillos, los cuales aparecerán en todo el mapa, esto te servirá para poder recargar el cañón estrella y aturdir a Umbra justo cuando ella esté apuntando a la base, la verdad es un jefe bastante desafiante, con una mecánica original y con un soundtrack bastante memorable, todo esto la vuelve para mi en el mejor jefe de todo Tower Defense. Así que bueno, puesto 1, Umbra. Y objetivamente es el mejor jefe, pero a mi en la persona no me gusta. Nos vemos. Bueno, lo más probable es que este video no envejezca bien, ya que mientras hago este video, Tower Defense ha ido anunciando un nuevo evento, en donde seguro habrán mejores jefes, pero bueno, espero que el video les haya gustado. Adiós.